¿Cuáles son las formas de la derrota? 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 Bueno, buenas noches. ¿Cuáles son las formas de la derrota? 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 un poco, internamente estamos trabajando en eso y la verdad pues quiero decirle a toda la gente que confíe que vamos a salir a quedarnos en el campo como lo hemos hecho este equipo de Dino Santillo durante los últimos años, a ganar cada yarda, a ganar cada jugada y a ganar cada partido como local. O sea, esperen otra fase, otra muestra de Dino Santillo para empezar también para Alfie Don Bosque. Lo es normal, algo hoy es algo personal. Gracias. 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 See more great. See more great. Be ready. You got to get back to the lab, you got to trust. Trust the coaches. I'm prepared. Oh, God, God. Matt. Gracias por ver el video.